Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este jueves amaneció con nubes en el centro, luego se despejó y subió a las más en el sur, estuvo nublado con algunos chubascos. El viernes, el centro tendrá sol en la costa y nubosidad en los valles, con probables chubascos en la precordillera del sur, con precipitaciones aisladas. Revisemos el detalle. La costa del norte pasará de completamente nublado en las pocas nubes, los valles estarán mayormente despejados. El cielo gris seguirá esta jornada en las playas de Atacama, mientras que sus valles de nublado ha despejado. Cubierto amanece por el mar de Coquimbo y parte de los valles, pero en la tarde que no hay las nubes, la precordillera en cambio tendrá un día de sol. Nublado amanece en la región de Valparaíso este viernes, por la tarde se despeja la costa, mientras que el resto quedará parcial, incluso podrían caer algunos chubascos en la precordillera. El sol brillará en la costa y parte de los valles de la región de O'Higgins, la precordillera estará con nubes, podrían caer chubascos por la tarde y el Maule estará más luminoso, solo con escasas nubes. Entre sol y nubes será la jornada en la región de Ñuble, Bío Bío, la Araucanía estará entre parcial y nublado, con chubascos aislados. Y más al sur, los ríos y los lagos nublados con probable chubascos, a rato quiebran las nubes. En la zona austral hay CEN cubierto con chubascos al final de la jornada, en tanto Magallanes, cielo gris y precipitaciones por la tarde con rachas de 120 km por hora. Pronósticos insulares, el sol no se asoma en el Chepiáloga Fernández, Rapa Nui con chubascos y viento de 60 km, y la península Antártica sigue con nevada. Nublada amanece en la capital, la mínima oscilará entre los 8 y los 10 grados. Por la tarde quedan las nubes en Santiago, pero podrían caer chubascos en la cordillera y precordillera. La máxima estará entre los 21 y los 22 grados. Los próximos tres días, la costa de la zona norte es nublado despejado, los valles tienen escasa nubosidad. El centro estará mayormente soleado, con temperaturas máximas que serán altas desde el domingo. En la zona sur, el sábado, chubascos desde los lagos al sur, el domingo estará en todo el tramo y el lunes desde los ríos a Magallanes. Hasta aquí lo informa el TV Tiempo, lo invitamos a ver de lunes a viernes que almería a tu servicio, solo por las pantallas de TVN. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!